hola mucho gusto aquí estamos en vivo desde encerrado en la casa más bélica y más pasta de verga de toda suerte catarina aquí estamos con el primer integrante la oveja negra hola me llamo la burra con el puro puedo usar como que gusta hola que vienes a hacer aquí esta casa hace reír a la gente aquí aquí la bolsa y trapeo así nomás la última más la tiana por tu propósito la casa más bélica con santa catarina y más pasta de verga poner en alto la lópez mateo cuando tenga dinero aquí está la pareja la pareja de la casa es igual mane y el otro como se llama el de maneja hola hola leches a dónde vas pero me eche risos como malones me los hago yo solita yo solita me los hago solito o solito o sea no entiendo solite es payasa o payaso o payase 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 económique ¿Cuál es tu propósito en esta casa tan bélica? La verdad me encantó el proyecto, quiero participar en él para ayudar en la visión que es proyectar los negocios en la Catarina Y vine a experimentar y conocer personas nuevas ¿Ya conociste mucho Italia? Sí Yo no conozco a nadie Y no es que lo conocieron porque me quemé en gordo La reina de la casa, porque hoy ganó La pedora esta, esta pedora ganó Porque me dices pedora, perro, toda la semana pasada ganaste Y no te dije pedorro Ay no, ¿tú quién eres? ¿Eres nuevo en la casa? No, no te conozco Ella rosa, ella rosa ¿Quién será? ¿Quién será? Es un enigma ¿Quién me la rosa? Oye, ¿cómo anda? Conolines San Pedro Que te valga verga Oye, oye, ¿cómo te llamas? Perdón ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Me hicieron lo del staff que fuiste la ganadora del premio doble Y hay más sorpresa Hay más sorpresa Ay, pero si fue el reto Y voy a ganar en primer lugar Y me va a ganar Ay no, pero ¿tú no te portes de cera? ¿Eh? ¿Vas a compartir a mí? No, no lo sé A lo mejor Depende de cómo te portes ¿Te vas a bochar? No A lo mejor si me vas a hacer un lambirón de cazuela hoy en la noche Tú eres reciente ¿Tú eres un moble? Sí ¿El moble está peludo? No, no, no Pura depilación Lo haces ¡Claro! Depilación lo haces con mi comadre Y para que veas A theaters ¡Dale, bom, 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 bom ¡Aos amigos! ¡Claro! ¡Dale, bom, bom ¡De repentina walk! La gente está suave ¡Económica! ¡ boat isamente normal! ¡Todo orígena dejen, bro! Estad alumnado tranquilo chiquillo te siento hello y 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